Ante tu corazón Y por más que no quise te fuiste y perdí Te vine a buscar Para ver si estás mal O si me estás igual Quizás No supe quererte Tal vez Te quise ver más Jamás Logré desprenderme Si quieres volver Aquí estaré Amándote No te puedo olvidar En esta soledad Para ver si estás mal O si me estás igual Igual Quizás No supe quererte No supe quererte Después de tanto amor Me vi sufriendo por ti Perdí de lágrimas No supe quererte Tal vez Tal vez Te quise ver más Jamás Logra desprenderme Si quieres volver Aquí estaré Aquí estaré Amándote Si quieres volver Aquí estaré Aquí estaré Amándote 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 No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te quiero olvidar No te quiero olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar